El coronavirus mantuvo a las personas físicamente separadas unas de otras, pero nuestros corazones no pudieron separarse. Para proteger nuestras vidas, para cumplir los sueños de los niños y para procurar hacer el bien a los demás, la Fundación Internacional We Love You está aquí para colaborar en respuesta a la pandemia. Una mascarilla. Es una de las formas más eficaces para prevenir el contagio del COVID-19, pero en los primeros días de la pandemia hubo escasez debido a la rápida propagación del coronavirus. Durante esta inesperada pandemia de COVID-19 y para proteger las vidas de los demás, la presidenta Chang-Kil Ja de la Fundación Internacional We Love You proporcionó kits para la prevención del COVID-19 a los lugares donde el número de casos confirmados estaba aumentando rápidamente. Y recibir una contribución como la que hoy estamos recibiendo por parte de We Love You Foundation realmente sirve para poder mitigar en algo la gravísima crisis y también contribuir a la salud de las personas en Ecuador. Para ayudar a los países de todo el mundo que se enfrentan a una catástrofe sin precedentes, We Love You prestó su apoyo mediante kits para la prevención del coronavirus. Se han entregado artículos para la prevención del COVID-19, como mascarillas y desinfectantes para manos a las zonas que carecen de suministros de cuarentena. Hoy estamos recibiendo un lote de 14 duchas móviles gracias al aporte de la Fundación Coreana We Love You. Como pueden ver, estas duchas van a ser distribuidas de inmediato en los diferentes albergues que tenemos a nivel nacional para que nuestros compatriotas que se encuentran dignificados puedan tener un trato aún más digno en estos lugares. Ha sido difícil conseguir alimentos en las zonas donde la gente pasa apuros debido a la crisis económica. Se entregaron artículos de primera necesidad y alimentos junto con kits para cuarentena a los residentes que más lo necesitaban. Nosotros estamos en el medio del coronavirus, la pandemia de la COVID-19 que ha arruinado las familias y creado muchas necesidades para la comida. Quiero agradecerles agradecerles a los ciudadanos y a los miembros de la Fundación Internacional We Love You de la Fundación por la donación de la comida. Los niños ahora reciben clases en sus respectivas casas, no en sus aulas. El coronavirus ha cambiado por completo la forma de educar a los niños. Para los niños cuyas clases han sido sustituidas por la educación virtual que no pueden ni siquiera estudiar por falta de dispositivos que requieran conexión a Internet, We Love You entregó a la escuela dispositivos digitales como ordenadores portátiles y tabletas para las clases virtuales. Cuando me first heard that the International We Love You Foundation was going to donate 100 Chromebooks to our school, I was overjoyed with happiness. The reason why is because we still have students that are having difficulties continuing to learn virtually. So having those devices is going to help them hopefully not to lose a lot of the academics of learning throughout this pandemic. So I was super, super happy about it. Thank you for doing that homework for everybody. This event was so inspiring and exciting because it will help so many young people bridge the homework gap. Thank you to Chairwoman Zhang Gil-jaa and a very happy new year to you. Much health and happiness as you are bringing it to Connecticut. Se proporcionaron suministros para la prevención del COVID-19 e instalaciones de lavado en todos los lugares donde había aulas abiertas. Muchas gracias por este gesto solidario en este momento en que todo el mundo padecemos la misma situación. ¡Superemos juntos la COVID-19! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Los trabajadores sanitarios y el personal médico están en la primera línea día y noche en la lucha contra el coronavirus. Willowview entregó a los lugares donde escaseaban los suministros médicos. www. Quiero agradecer al presidente Chán Gílchá y a todos los miembros de la Vida 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 y para para nosotros es importante como apoyo de 10.000 máscas respiratorias. Y en uso, estamos Todo estamos en la sprima de la Vida 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 Vida. We Love You entregó Kir States de la prueba rápida a las zonas que tenían dificultades para detectar el coronavirus debido a la falta de Kir, Y también proporcionó camas de hospital y dispositivos médicos para ayudar a la escasez causada por el rápido aumento de pacientes para que recibieran un tratamiento digno. Quiero mandar un mensaje de agradecimiento a la Fundación We Love You por su generosidad con el Ecuador en las circunstancias de la pandemia. Queremos agradecerle a la Presidenta de la Fundación We Love You, quien se ha fijado en Chile y como bien dice el lema de la Fundación, ha demostrado el amor de una madre hacia las personas y los países que requieren ayuda. Estamos lejos, pero muchas gracias y sentimos su amor y su cariño. We Love You ayudó en todo el mundo a las zonas afectadas por el coronavirus y llevó a cabo numerosas actividades de apoyo. Donación de los productos para la prevención del COVID-19. Donación de los artículos médicos. Donación de los artículos de primera necesidad. Donación de los dispositivos educativos. We Love You trabajó a su lado para superar el coronavirus. Podemos superar fácilmente cualquier crisis si trabajamos juntos y no por nuestra propia cuenta. Hasta el día en que superemos completamente el COVID-19, la Fundación Internacional We Love You siempre estará a su lado.